Miguel Félix Jr. lleva por nombre El Corrido, caballero de Cozalá por aquí por el canal del compa Paco y en el lado del compa Ergar, márquenle compa Brian, dice Mi madre mantuvo en su vientre a un varón por nueve meses, mi padre con mucho orgullo Ansioso debe a su hijo, Miguel plasmado en el registro, infeliz por apellido Mi madre me dio la vida, educación y respeto Mi padre me lo ha inculcado Trabajar con mucho esfuerzo, constante y varios tropiezos Ahora el fruto se está dando No todo el tiempo es trabajo, a veces cuando hay relajo Con mi primo y mi hermano Nos gusta abrir unos botes O con un buen trago de vino Nos pasamos un buen rato Música Yo soy hombre de violencia, pero se acaba la paciencia, mi cuarenta y cinco no falla Gracias doy a mi madre, por estar en sus oraciones Que me han servido bastante Va a lograr mis objetivos, San Jodita, esposa y mis hijos Han sido el mejor motivo Música Tengo dos hijos varones Tengo dos hijos varones El mayor que él es mi yuña Y mi hija consentida Son los ojos de su padre Y daría yo mi vida De mis dos hombres Ni se diga Música 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 Música